Bienvenidos a Pali Podcast, un espacio creado para compartir reflexiones en torno a tu bienestar y el cuidado de la salud integral. Con Eduardo Arriaga, del equipo regional de Pan American Life, estás escuchando Pali Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pali Podcast. Vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que es cómo trazar una hoja de ruta de salud personal. Pues es muy apropiado ya que aún estamos en los albores del 2023. Y para hablar de ello, nos acompaña una persona que se conoce ampliamente en el mundo Pali y quien ha participado en varios episodios, sobre todo en la época que inició la pandemia. El doctor José Gabriel Luque, director médico regional cirujano con 30 años de experiencia en el sector asegurador y quien es experto en el diseño y desarrollo de programas de salud, control y racionalización del gasto médico. Y también es un gran apasionado, me consta, de la salud física, emocional y espiritual. José Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hoy? Muy buenos días, muy buenos días, Eduardo. Gracias por esta presentación. Bueno, excede todas las expectativas. Estoy feliz de participar nuevamente contigo y de dar seguimiento a lo que estamos haciendo. Bien, pues arranquemos, José Gabriel. Hablemos, por favor, sobre este nuevo o más reciente informe de salud o white paper, el cual habla sobre trazar una hoja de ruta para la salud personal. Suena muy sencillo el título, trazar una hoja de ruta para la salud personal, pero a la vez requiere un poquito más de explicación. ¿Qué información podemos encontrar en este informe de salud? Bueno, mira, realmente es algo muy importante, es algo vital que tengamos en la mano una herramienta que además de ser sencilla, sea útil para conseguir nuestro objetivo de salud. Con esta herramienta nosotros vamos a poder monitorear el progreso, vamos a poder ayudarte a organizar tus registros de salud, tus temas de enfermedad que son diarios, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, estamos viviendo nuestra vida y si salgo en la noche también un registro de esto nos va a dar una mejor guía para poder controlar nuestra salud y mejorarla con respecto a lo que tengamos que hablar con nuestro médico de cabecera. José Gabriel, ya pasada la introducción, quiero que hagamos algo diferente esta vez y aprovechando que eres médico de profesión y cirujano, quisiera que contestara las siguientes preguntas, que son siete, como si lo hicieras con un hipotético paciente, una persona común que va y visita al médico y tiene muchas dudas, tantas que a veces no sabemos por dónde comenzar. Quiero enfatizar, esta no es una consulta médica, es un ejercicio para ilustrar y guiarnos para tratar de despejar este camino y verlo con mayor claridad. ¿Te parece este ejercicio? Me gusta, me gusta tu ejercicio. Venga, pues primera consulta, ¿por qué es importante llevar un registro de las actividades personales de salud y de las cifras de los signos vitales y pruebas de laboratorio? Es muy importante que tú puedas presentarte aquí en mi consultorio con una lista de los exámenes que traes, de los síntomas que traes y que los has venido viviendo permanentemente. El registro diario de tu estado de salud, así como cuando tomas la tensión arterial, así como cuando tomas el pulso o cuando te sientes de alguna u otra forma y lo registras, eso es información vital para mí. Puedo llegar mucho más rápido a un diagnóstico y ayudarte. Muy bien, segunda consulta, ¿por qué es importante identificar y reunirse regularmente con un profesional médico que nos conozca? Llámese médico de atención primaria o médico de cabecera. Eso es lo importante. Si yo soy tu médico de cabecera y cada uno debe tener el suyo, es importante tener una cita en ese médico regularmente. Regularmente y podemos hablarlo en algún momento. Este tipo de citas, cuando estás totalmente saludable, se trata de ir por lo menos una vez al año. Y este diario, del cual estamos hablando nosotros, te va a permitir atender esta cita con tu médico personal para que puedas tener un seguimiento. Ahora, ¿cuál es la importancia del médico personal? La importancia es que te conoce. La importancia es que sabe quién eres. La importancia es que conoce a tu familia. La importancia es que te vea a ti no en una forma estructurada de ojos cuando vas al oftalmólogo o intestino cuando vas al gastroenterólogo. No, no, no. Él te ve holísticamente, te ve generalmente y eso hace que los diagnósticos sean mucho más complejos. ¿Y qué pasa si no se tiene uno, José Gabriel, en ese aspecto? ¿Uno puede encontrarlo a través de alguna red de proveedores? ¿Cómo es ese proceso para qué tal si no tengo uno y necesito también ese grado de confianza para que, como dices, vea el caso de forma holística? Bueno, todos tenemos, de alguna manera, la identificación. Así como las mujeres que están en edad fértil y embarazadas, se consiguen a su ginecólogo y después se separan de su marido, pero de su ginecólogo no se separan. Así como los niños también son llevados a pediatras de mucha confianza, ese estilo de buscar a la persona de confianza que es tu médico no se debe perder. Pan American Life tiene esa ventaja que tiene a tu disponibilidad una red de proveedores que te pueden dar ese tipo de atención. Es una atención primaria que puede ayudar y ayuda a que tú tengas la confianza. De hecho, si no te gusta el médico por forma, el trato, lo que sea, porque hay personalidades, lo puedes cambiar. Siempre vas a encontrar un médico que sea de tu gusto, que tengas confianza y que puedas entregarle lo que necesitas para mejorar. Tercera pregunta, José Gabriel. ¿Me siento bien? ¿Acaso tengo que hacerme un examen físico? ¿Es necesario? Y de ser así, ¿cada cuándo tengo que hacerlo? Muy bien, eso es maravilloso que la persona se levante por la mañana y te gracias porque se siente bien, porque está saludable. Sin embargo, a pesar de que tengamos buenos hábitos de salud, a pesar de que nosotros tengamos una vida ordenada y saludable, ir al médico depende de muchos factores. Entonces, vamos a ponerlo rápidamente desde el punto de vista de los factores de riesgo. Es decir, la edad es un factor de riesgo y sabes mejor que nadie que tenemos una vida que recorrer y dependiendo de nuestra edad tenemos un riesgo. A medida que va aumentando la edad, el riesgo va aumentando también. Entonces, por eso las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, el deterioro físico, el tema de los huesos, en fin, cáncer, aparecen en las edades tardías. Ese es un momento para estar alerta y no solamente ir una vez, sino las veces que se necesite. Por otro lado, tenemos el riesgo de lo que consumimos. Por ejemplo, si estamos consumiendo tabaco, alcohol, etcétera, son sustancias que nos llevan a un riesgo extra, que no es un riesgo normal. A pesar de todo esto, si consideramos que estamos sanos y llevamos hábitos saludables, un control anual con nuestro médico de atención primaria, eso es lo recomendable. Cuarta consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un examen físico y pruebas de detección temprana? Bueno, sí, esa es una buena pregunta porque podemos confundirlos y pueden parecer lo mismo. Los exámenes anuales son generalmente exámenes que se realizan realmente por tu médico de atención primaria. Este examen no solamente es un examen de laboratorio, no es un examen físico, es un examen de tensión arterial, de revisar cómo está tus ojos, nariz, garganta, etcétera, para revisar tus pulmones. Este es un examen anual. Las pruebas de detección temprana son pruebas que se vienen después de estos exámenes. El médico toma en cuenta lo que está encontrando, el riesgo que ve y tomando el riesgo, entonces decide realizar, por edad, por todo lo que hablamos anteriormente, pruebas que van a detectar tempranamente, ya sea cáncer, diabetes, colesterol, y para estar seguros que a pesar de que estás en zona de riesgo, no estás padeciendo esta sintomatología. Es decir, los exámenes anuales contemplan también las pruebas de laboratorio temprano. Estudios muy importantes demuestran que una enfermedad como el cáncer, cuando se detecta en forma temprana, puede evitar hasta el 32% de una muerte. Quinta consulta, ¿cómo podemos leer los exámenes de laboratorio? A veces uno, como paciente, se atreve a leer estos exámenes sin consulta médica. Uno va al internet y demás. ¿Hay tal cosa como poder nosotros interpretar esos exámenes? Háblanos de eso, por favor. Mira, la información es algo crítico, dependiendo de la fuente. Y entonces, cuando se trata de tu salud, no podemos estar jugando o esperando encontrar respuestas. Entonces, lo mejor es pedirle explicación a tu médico de atención primaria. Una vez él te haya dado las explicaciones del caso, vas a tener un conocimiento para cuando realices nuevas pruebas. Es decir, si él te da exactamente los valores que tú tienes, son valores que están dentro del rango normal. Ok, la siguiente vez vas a saberlo ya. Y, por supuesto, estarán inscritos en tu diario de salud personal y eso te ayudará mucho. Guardar cuidadosamente estos resultados es muy importante. ¿Por qué? Porque es la base, es mi historia clínica, es mi historia personal. No se puede perder. No puedes decir, es que no me acuerdo, no sé dónde está. O no los tiene el médico anterior. No, son tuyos, los tienes tú y los pones en tu sitio. Ahora, lo que hablas tú de, aparte de hacer interconsultas con Google o inteligencia artificial, mira, esto puede crear situaciones ambiguas. Confundir una hiperglicemia con transitoria con la diabetes y otras cosas no es recomendable. Vamos muy bien, José Gabriel. Muy atinadas las respuestas. Como siempre, faltan dos. Así es que siguiente y sexta consulta. Los medicamentos, ¿existe el uso adecuado? ¿Hay tal cosa? Efectivamente, creo que es un punto realmente importante, fundamental. Si queremos que lo que está haciendo el médico por nosotros funcione. Es decir, si te recetan los medicamentos, debes tomarlos de la forma como el médico te lo recetó, siguiendo sus indicaciones. Ahora, si no entiendes algo sobre los medicamentos, el momento en que te los tomas, la forma como te estás sintiendo, pues pregúntale a tu médico. Él va a estar pendiente de saber y cambiar o no cambiar lo que necesitas. Debe ser muy prudente a la hora de utilizar los medicamentos que son complementarios. Por ejemplo, tienes otras dolencias, vas a otros médicos, tienes algún tema de otras especialidades. Y entonces, este tipo de medicamentos puede crear algo que se llama interacción medicamentosa. Si toma más de un medicamento, debes considerar las interacciones medicamentosas. Es decir, dos o más, ya puede haber interacción medicamentosa. ¿Qué es esto? Son los efectos de alteraciones entre las sustancias químicas de cada medicamento. Es posible que esos efectos secundarios y reacciones químicas puedan producirte aumento o disminución de la actividad o alergia o cualquier otra cosa. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones de tu médico y registrar todo lo que tienes permanentemente, incluyendo el efecto del medicamento en tu diario personal. Ok, la séptima y la última pregunta. ¿Cómo iniciar este recorrido para poder prevenir afecciones comunes y cuidar mejor de nuestra salud mental, así como global? Bueno, siempre lo tenemos, siempre está ahí. Y lo que encontramos es que la integridad de nuestro organismo, física, mental y espiritual, frente a esta integridad, toda la afección física conlleva o puede conllevar una repercusión mental. Y toda alteración mental también tiene un comportamiento de alteración física. Hoy en día se reconoce que las alteraciones de la salud mental, en especial la depresión, ansiedad, tienen efectos desencadenantes en el empeoramiento de la salud física. Es decir, si yo soy un paciente hipertenso, si soy un paciente con problemas cardiovasculares y además de eso sufro de ansiedad, estrés, eso agrava mi condición. Y una va a agravar a la otra, me siento enfermo, me estoy más estresado, etc. De manera que este es un punto súper importante donde no podemos dejar por fuera la parte mental para poder tener una salud integral. José Gabriel, pues muchas gracias por las respuestas a estas preguntas que esperamos brinden un poco de luz sobre este viaje o ruta hacia una mejor salud personal. Quisiera que cerráramos con una reflexión de tu lado. Leí una de las frases en el reporte que dice así. Nuestra salud es un regalo hermoso, pero con frecuencia la damos por sentada. ¿Qué te dice esto? ¿Cuál es tu reflexión sobre este argumento? Mira, yo la llevaría a una frase que dice Recuerda siempre que tu salud física y emocional está en tus manos. ¿Por qué no podemos soltarla? No podemos dar por hecho que la tenemos. No, si está en mis manos, yo soy el responsable y mi responsabilidad frente, bueno, a ese auto que nos lleva desde el principio al fin de la vida, que es nuestro cuerpo, en el cual debemos considerar y cuidar con mantenimiento periódico como hacemos con nuestro auto todos los años. Bueno, confiamos en que la información presentada en esta guía de salud personal les resulte útil para emprender el camino hacia una vida más saludable. Este informe de salud, así como el diario de salud personal que comentábamos hace unos minutos, se pueden encontrar en palic.com en el menú principal bajo la sección de investigación y perspectivas. En Palic nos comprometemos a ayudarles en su búsqueda y les invitamos a que aprovechen los numerosos recursos adicionales que están disponibles para ustedes, ya sea en palic.com o en palicmed.com. Gracias, José Gabriel, nuevamente por unirte a Palic Podcast. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ti por este espacio. Un saludo. Gracias. Gracias por estar en sintonía de Palic Podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.